Jimena Navarrete celebra el primer año de vida de su hija con un tierno mensaje. Uno de los momentos monumentales dentro de la vida de Jimena Navarrete fue la llegada de su primogénita en diciembre del 2021, razón por la cual festejó por lo alto su primer año de vida y hasta compartió los detalles en las redes sociales. Fue desde su cuenta oficial de Instagram que la Smith Universo compartió una adorable fotografía en la que mostró a su pequeña, disfrazada como toda una princesa, mientras miraba fijamente su pastel de cumpleaños. Happy birthday 1 mi amor, te amo con locura, escribió Jimena Navarrete para acompañar dicha imagen. Sin embargo, horas más tarde, decidió abrir su corazón con sus fans y sincerarse sobre cómo ha cambiado su vida tras convertirse en mamá. Durante su relato, la reina de belleza calificó este primer año de vida de la pequeña como el mejor de la mía, y asegurando que cada día que pasa se convierte en un nuevo aprendizaje. Mi bebé hermosa, eres mi sueño más grande hecho realidad. Feliz cumpleaños mi niña. Mi deseo para ti hoy y siempre es que tenga todos los días de tu vida salud, felicidad y amor, y que Dios permita que mis ojos te vean así todos los días que yo viva. Te amo con toda mi alma, este primer año de tu vida ha sido el mejor de la mía. Precisó Jimena Navarrete en su cuenta de Instagram. No pasó mucho tiempo antes de que dicha publicación recaudara miles de likes y comentarios en los que se le felicitó por su gran labor. Pero ¿qué opinas tú de esto? No olvides dejármelo saber aquí debajo en los comentarios. ¡Gracias!